Amigos de Fútbol Connect, ni el frío detiene a los jugadores aquí en la cancha municipal. En este momento me encuentro con Diego Lima, quien fue el jugador que metió el último gol a favor de Dios es Amor. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de hacer el gol del empate. Siempre con la ayuda de Dios todo se puede. Y a él primero siempre le doy toda la gloria y toda la honra. Y también gracias a los compañeros que siempre estamos dando todo por el equipo. Muy bien, Diego. Mañana se va a vivir un partido de infarto porque es la final de la Copa América. ¿Cuál es tu pálpito? Sí, muy emocionado. De entremano quisiera ganar Perú. ¿Perú? ¿Por qué? Claro, porque vi el partido que jugaron en la semifinal y le metieron ganas contra los chilenos y va mi apoyo para los peruanos. Muy bien, como jugador que estás empezando tu carrera, ¿cómo te sentías al ver que una selección como Perú, que no tiene tanta trayectoria en cuestión de ganar campeonatos, esté en esta final tan importante? Bueno, la verdad sorprendido, ¿no? Porque creo que nadie pensaba que Perú iba a llegar a la final. Y así que por eso también va mi voto para ellos, ¿no? Muy bien, y como jugador también que está empezando su carrera, es muy importante todas las herramientas que se tienen para poder empezar la carrera. ¿Qué pensás acerca de la aplicación de Fútbol Connect? No, la verdad una muy buena aplicación, ¿no? Más que todo para los jugadores jóvenes que estamos empezando, ¿no? A mostrar nuestro talento, ya que también nos ayuda eso para mejorar el día a día, porque transmiten los partidos y uno mismo ve lo bueno y lo malo, ¿no? Es una muy buena aplicación, la verdad. Bien, Diego, entonces en esta aplicación vas a poder encontrar todas las fotos del partido, de la entrevista y el resumen de lo mejor que se vivió en este partido. Muchas gracias, Diego, y a ver, esperemos quién gana la Copa América. Gracias. 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 Gracias.